Bienvenidos sean una vez más a su canal ElectroHoy. En este video veremos como utilizar todos los pines del PIC-12F675. Este dispositivo es uno de los más pequeños que existen dentro de los microcontroladores y se puede realizar diversas tareas. Y lo más importante y lo radical que tiene este componente es que tiene entradas analógicas. ¿Cómo así? Pues acompáñenme a ver como se programa en CSS Compiler. Para poder descargar el código vamos a entrar a mi página principal de mi canal. Ingresamos. Nos dirigimos al extremo derecho y vamos a ubicar donde dice página web. Y le damos clic y nos vamos a la sección de microcontroladores. Aquí tenemos todos los códigos tanto de Arduino y de PIC. Bueno en este momento nos interesa el PIC-12F675. Vamos a deslizar el scroll más abajo. Y aquí en la última parte vamos a encontrar como utilizar todos los pines del PIC-12F675. Le damos clic. Esperamos un momento a que cargue. Y vamos a esperar a que pasen los 5 segundos. Le damos en saltar publicidad. Y finalmente vamos a obtener la descarga. Le damos en descargar. Listo. Aquí ya tenemos nuestra descarga completa. Vamos a la ubicación del archivo. En mi caso lo tengo en descargas. Voy a descomprimir. Listo. Aquí lo tengo en la programación. En CSS Compiler. Y también tengo la simulación en Proteus. Inicialmente voy a abrir la programación en CSS Compiler. Y también voy a abrir la simulación en Proteus. Bueno aquí ya lo tengo implementado para poder ganar el tiempo. Aquí he sacado el PIC-12F675. El título del video era utilizar todos los pines de este microcontrolador. Y como tal estoy utilizando todos los pines. Este microcontrolador tiene hasta 4 entradas analógicas. Vamos a ir al datasheet. Y vamos a encontrar aquí tenemos el AN0, el AN1, el AN2 y finalmente vamos a tener el AN3. ¿No? Aquí tenemos las entradas analógicas. Yo en este caso voy a direccionar el canal 0 que corresponde al PIN número 7. El PIN 6 va a ser una salida digital. El PIN 5 también una salida digital. Y el PIN 4 voy a utilizar como entrada digital. Seguimos. El PIN número 3 voy a utilizar también como salida digital. Y finalmente el PIN número 2 también voy a utilizar como salida digital. Y aquí tenemos todos los LEDs que corresponden desde el AN1 hasta el AN5. Y observamos AN1 corresponde acá a este LED. AN2, a este LED, AN4, a este LED y finalmente AN5. Y también tenemos la entrada digital que va a ser con un botón. Inicialmente vamos a tener uno lógico constante. La cual va a estar conectado con una resistencia de 10K. Y cuando nosotros vamos a presionar este botón pues se va a encender el primero. Vamos a nuestro programa de CCS Compiler. Entonces vamos a pasar a explicar brevemente el funcionamiento del código. En principio vamos a incluir el PIN que en este caso que vamos a utilizar 12F675. Y seguidamente vamos a agregar el dispositivo conversor analógico digital que va a ser de 10 bits. La cual vamos a tener 1023 valores. Esta parte de los fusibles es muy importante ya que de esto va a depender el funcionamiento de todos los PIN. Pues si yo no voy a agregar este fusible que es No Master Clear. Entonces no nos va a funcionar todos los PINs. ¿Ok? Y luego vamos a utilizar un reloj. En este caso va a ser un reloj interno. Y si queremos que sea un reloj externo simplemente vamos a colocarle CLOCK. ¿Ok? Vamos a entrar aquí al VOID MAIN. Y al VOID MAIN vamos a habilitar o vamos a preparar. Y como yo quiero solo el puerto AN0. Entonces simplemente voy a colocar AN0. La cual se va a dirigir al canal 0. Y luego voy a habilitar el reloj interno del conversor analógico digital. Y finalmente voy a entrar en un ciclo repetitivo que es el WHILE. Inicialmente en el WHILE voy a declarar la palabra analógico de tipo entero. En este caso va a ser de 16 bits. ¿Para qué? Porque si yo no coloco de 16 bits y quiero colocar de 8 bits no va a ser suficiente. Porque lo que yo declaré aquí inicialmente es de 1023 valores. Y lo cual pues no me daría. Entonces voy a seguir aquí con set ADC channel. Voy a seleccionar el canal 0 que yo quiero utilizar. Y luego le voy a dar para que pueda estabilizarse de la mejor manera la entrada analógica que yo voy a tener. Le voy a dar un retardo de 10 microsegundos. Y seguidamente vamos a utilizar la palabra analógico que inicialmente hemos declarado en esta parte. Lo cual esta palabra analógico me va a guardar la lectura de la entrada analógica. Y seguidamente voy a entrar en una condición que me dice que si el pin A3 se va a poner a 0 porque inicialmente en un 1 lógico. Y si presiono va a entrar un 0 lógico. Cuando entre un 0 lógico va a habilitar aquí en este caso el pin A1. Y en efecto se va a encender el AN1. ¿Ok? Bueno esta condición solo tenemos para el LED AN1. Vamos a seguir con los siguientes. Y digo analógico o la entrada analógica que yo tenga va a ser mayor a 300. Entonces que encienda el pin 2. Y caso contrario pues que se apague automáticamente. Y vamos a seguir con el siguiente. Y digo si analógico es mayor a 700. Al valor de 700. Entonces que se encienda el pin A4. ¿Ok? Y caso contrario que se apague. Y finalmente vamos a tener el pin A5. Entonces le voy a decir si analógico es mayor a 900. Que se encienda este pin A5. Caso contrario que se apague. Vamos al datasheet para poder ver cuáles son esos pines que estamos hablando. ¿Ok? Bueno aquí tenemos nuestro pin. PIC 12F675. La cual lo que les estaba hablando. ¿No? El pin 6 corresponde al AN1. El pin 5 corresponde al AN2. 3 corresponde al AN3. Y así sucesivamente todo lo que les he mencionado. ¿Listo? Ahora vamos al funcionamiento. Voy a darle en Start. Si no pueden simular automáticamente ustedes. Entonces tendrán que darle doble clic aquí en el PIC. Y abrimos aquí. Le damos clic en esta carpetita para poder abrir la programación. Nos vamos a descargas. ¿Qué hemos descargado? No. Ahí tenemos en descargas. Entramos. Y simplemente vamos a agregar cualquiera de ellos. No hay ningún problema. Y ahora sí voy a simular nuevamente. Y observamos que funciona correctamente. En principio tengo 15%. Bueno más o menos cuánto será el voltaje. Vamos a ver el voltaje. Vamos. Vamos a sacar. ¿Listo? Aquí tengo 0.75 voltios. ¿Ok? Entonces había dicho que para habilitar aquí el AN1. Tengo que presionar este botón. ¿Ok? Entonces ya lo tengo habilitado. Quiere decir que el valor es más de 100. Vamos a seguir. En 1.5 voltios se enciende el AN2. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos. Más o menos en 3.50 se enciende el AN4. Y finalmente vamos a tener el AN5. Y si regresamos. Se va a apagar automáticamente. ¿Por qué? Así está en la programación. Pero excepto el AN1. Porque nosotros hemos dejado enclavado este pin. Ahora para poder apagar simplemente le doy clic nuevamente. Bueno señores. Esto ha sido todo en cuanto a la explicación de este video. Bueno si se dieron cuenta no les he explicado tanto a profundidad. Ya que este video está con el propósito de cómo utilizar todos los pines de este pin. Por tal motivo yo les estoy dejando para poder descargar la simulación. Tanto el código que he realizado. Bueno como les estoy dejando se recomienda analizarlo este código. Sin más que añadir yo me despido. Pero no sin antes de hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal. Y que le des manito arriba. Nosotros nos vemos en el próximo video. TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gracias.